Hola, buenos días. Hola, amigos. Soy Azam de la comunidad de Seneguía, Lima, Perú. Traigo un abrazo, muchos cariños de la comunidad Baha'i de Seneguía para todos ustedes. Gracias por invitarnos a sus hogares. Como siempre, traemos temas muy interesantes, muy valiosos para su vida y para, bueno, para todo el mundo, ¿no? Como conocen ustedes, este programa Perlas de Sabeduría es un programa auspiciado por la comunidad Baha'i de Seneguía justamente para compartir con ustedes este nuevo mensaje de Dios que ha llegado a través de Baha'u'llá. Baha'u'llá es el fundador de la fe Baha'i. Se escribe con B grande, A-H-A-I, y él nació en 1817 y tuvo una vida terrenal hasta 1892. Baha'u'llá significa la gloria de Dios. Él es el prometido de todas las religiones anteriores y ha traído un encargo de Dios como otros enviados de Dios o manifestaciones de Dios como Jesucristo, Moisés, Mohammed. Anteriormente la humanidad conoce a Buda, Krishna, Zoroastro, bueno, ¿no? Abraham son mensajeros de Dios o manifestaciones de Dios que la humanidad ha disfrutado de sus enseñanzas y nos han ayudado a avanzar en este progreso, ¿no? El continuo progreso de la civilización humana. Bueno, es una pequeña introducción que siempre tenemos que es la fe Baha'i y bueno, las enseñanzas que trae Baha'u'llá es justamente para ahora en adelante porque la humanidad nunca puede estancarse con las creencias, con las necesidades que tiene en una época, ¿no? Siempre la humanidad está creciendo, está progresando y necesita nuevas enseñanzas. Así como nosotros comparamos a nosotros mismos con unas dos generaciones anteriores, nuestros abuelos o tatarabuelos vemos que realmente nuestros pensamientos, deseos, metas, bueno, todo que puede abarcar la vida de un ser humano totalmente cambia, solamente de dos o tres generaciones. Ahora, ¿cómo puede uno quedarse estancado solamente en ideas o enseñanzas o necesidades de mil o dos mil o tres mil años, ¿no? Entonces, esa es una realidad que así como los años, los meses o las estaciones del año que cambian, se renuevan, también las enseñanzas divinas deben renovarse, bueno, más o menos cada mil años en la vida humana. Muy bien, buenos amigos, eso ya es algo que yo muchas veces repito, pero también me gustaría compartir con ustedes antes de invitar a nuestros invitados de lujo lo que dice Baja Ola mismo. Bueno, porque Baja Ola estuvo 40 años, una gran parte de su vida, encarcelado, perseguido, bueno, maltratado, como todos enviados de Dios, ¿no? Que nunca la humanidad los recibe con brazos abiertos, con, yo digo, en algún momento, cuando la humanidad es madura, tenemos que poner alfombra roja y decir, por favor, solamente revelan, revelan lo que Dios quiere decir a nosotros y nosotros les atendemos gustosamente en todo. Pero no es así, normalmente la humanidad rechaza, maltrata, bueno, ya la historia ha demostrado que nunca los hemos tratado bien a las portavoces de Dios, ¿no? Pero Baja Ola, miren, ¿qué dice? Dice, jamás he ambicionado mando terrenal. Eso es lo mismo ha dicho también Jesucristo y otros, ¿no? Jamás he ambicionado mando terrenal. Mi único propósito ha sido entregar a los hombres lo que Dios me ha ordenado darles. Lo que Dios me ha ordenado darles. Y eso es lo que han hecho los enviados de Dios. Bueno, amigos, aquí tenemos en este programa de hoy día, de Perlas de Sabeduría, y una vez también les explico nuevamente para nuestros radio oyentes o seguidores de Facebook que curiosamente van a decir por qué el programa se llama Perlas de Sabeduría, porque Baja Ola dice que sumergimos en el océano de sus palabras, que son palabras de Dios, para poder descubrir esas perlas de sabeduría. Porque las perlas, como saben, nunca están en la superficie de agua, siempre están en las profundidades. Entonces las palabras sagradas tienen que ser estudiadas, meditadas, profundizadas y reflexionadas para que podamos descubrir esas enseñanzas. Muy bien, hoy día estoy con un equipo maravilloso. Tenemos invitadas de lujo, de verdad. Tenemos a Silvia, una amiga muy querida que desde primera vez que la vi me causó una ternura, una dulzura, Silvia desde Argentina. Bienvenida, Silvia. ¿Puedes, por favor, presentarte? Muchas gracias, Sam. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, yo vivo en Río Gallegos, al sur de la Argentina. Es la última ciudad del continente. Después viene la isla de Tierra del Fuego. Muy intracona, un audio. Bueno, y estoy muy contenta de compartir con ustedes, porque es una forma de demostrarnos, ¿cierto? Prácticamente que el principio de unidad de la humanidad es factible. O sea que lo podemos lograr, ¿no? Porque siempre acá en tu programa hay personas de distintos lados, que tenemos, hemos nacido en distintas culturas, hemos nacido, tenemos distintas edades, distintas capacidades, pero estamos unidas con un fin común, que es trabajar para la unidad y la paz mundial. Excelente, excelente. Gracias, Silvia. Gracias. Muy lindo. También tenemos aquí, bueno, ya no digo en cabina, porque estamos cada uno en su casa y desde la casa estamos grabando una queridísima amiga, Carolina. Carolina, bienvenida. Tú eres de Chile, ¿no, Carolina? Sí, por favor. Hola, Sam. Hola, Silvita, Miguel. Y la nubia que ha tratado de conectarse, se la ha caído. Seguramente así va a conectar, sí. Exacto, sí. Y nosotros, yo estoy aquí en Chile, en este momento estoy en la ciudad de Olmué. ¿Dónde queda? Olmué, que es como una hora y media de Santiago. Ah, ok. Pero ya volviendo ya a los colegios, regresamos ya de vuelta a Santiago. Oh, ahí ya tienen los colegios abiertos. Ahora, el 3 de marzo ya están abriendo. Wow, mira, presencialmente. Bueno, es que ahí se han vacunado, creo que no todos. Hay 3 millones de vacunados en Chile. Falta todavía, pero se está vacunando rápidamente a la población. Felicitaciones, qué gusto. Y también tenemos a, bueno, estás cambiando de nombre ahí porque tú eres Nubia. Que mi esposa y yo te llamamos Lluvia. Lluvia de bendición. Bienvenida, Nubia, desde Colombia. Bienvenida, Nubia. Gracias a Sam, gracias a Carolina, a Silvia por estar aquí. De verdad, gracias. Ha habido un inconveniente y es que mis hijos iniciaron ya clase. Y entonces hay dos computadores en mi casa, ¿no? Y uno, entonces, cuando no está ocupado con Laili, está ocupado con Diego. Entonces, pues, ellos necesitan. Y bueno, yo ahorita no estoy usando mucho el computador, por eso es que hay un inconveniente. Pero bien, bien, gracias. Muy bien, gracias por su compañía. De verdad, me siento tan a gusto, tan protegida cuando me rodean amigas tan bellas, tan hermosas. Y que no solamente son hermosas por la parte física, sino también yo conozco esa hermosura de su alma y su generosidad de venir aquí y compartir con nuestros radio oyentes y seguidores de Facebook y canal de YouTube de la comunidad Baha'i de Seneguía. Muy bien, estuvimos consultando y hemos quedado hoy día, acordamos, de hablar sobre algo que realmente corresponde a todos y esa es la esencia de nuestras vidas, ¿no? Porque no estamos aquí, no hemos nacido para comer, vestir, disfrutar, ¿no? Y cumplir con una serie de tareas cotidianas y salir de este mundo. Si no, hemos venido por una misión, yo creo que mucho más elevado, mucho más digno, valioso para cada ser humano, que es desarrollo de las cualidades espirituales. Y para eso de desarrollo de esas cualidades espirituales necesitamos de un autoconocimiento, de hecho saber quién somos, por qué estamos aquí y cómo debemos vivir nuestras vidas. Y en base de eso, buscar las guías. Y justamente la fe Baha'i, esa nueva religión, se puede decir, o esa nueva fe, ha traído muchas guías. Como nunca, como nunca realmente en la historia de la humanidad, tenemos una riqueza de conocimiento que Baha'u'llá, como de antes leí, compartí esa cita de Baha'u'llá, él solamente ha entregado ese encargo que Dios le ha pedido de darnos. ¿Para qué? Para nuestro bien y para desarrollo y construir a esa civilización en continuo progreso. Quisiera que por favor ustedes van a ir compartiendo con nuestros radio oyentes cuáles son esas cualidades espirituales, cómo podemos desarrollarlos, ¿ya? Siéntense cómodos, están en su casa aquí en Perú y pueden compartir. No sé quién desea empezar. Silvia, ¿deseas empezar? Por favor, por favor. Bueno, elegí un tema que es importante para todos y que es la libertad. Ustedes saben que, bueno, Nubia y todos ellos, a Sam, les habrá hablado sobre, ha hablado siempre sobre los mensajeros del pasado, pero justamente estamos en una época en que estamos entrando en la madurez de la humanidad. Entonces, por eso Dios ha enviado más explicaciones y más revelación, ¿no es cierto?, por la importancia de la época en que estamos ingresando. Y entonces la libertad es una herramienta para investigar la verdad que debemos saber utilizar. Conocen a Abdul Baja, que es el hijo de Baja Ola, y que él ha sido el ejemplo, es como el ejemplo perfecto que tenemos para seguir en este momento. Entonces, él, junto con su padre, estuvo prisionero y en destierro desde que tenía siete años. Y después de salir de prisión en 1908, cuando la revolución de los jóvenes turcos, que salieron los presos políticos y religiosos en Medio Oriente, él viajó a Occidente. Estuvo en Londres y en la prisión de Wandsworth, el maestro, Abdul Baja, el maestro, le decimos, escribió en el libro de visitas, la mayor prisión es la prisión del yo. Dice que cuando la gente le decía a Abdul Baja lo feliz que estaba desde que estudiese ahora libre, él les decía, la libertad no es una cuestión de lugar, sino de condición. No era feliz en aquella prisión porque aquellos días transcurrieron en el sendero del servicio. Para mí la prisión era la libertad, los problemas son un descanso para mí, la muerte es la vida, ser despreciado es un honor. Por lo tanto, yo estuve lleno de felicidad durante todo ese tiempo de prisión. Cuando uno se libera de la prisión del yo, esa es verdaderamente la libertad. Porque el yo es la mayor prisión. A menos que uno acepte vicisitudes extremas, no son pasiva resignación, sino con aquiescencia radiante, uno no puede alcanzar esta libertad. Cuando le preguntaron una vez qué es Satanás, contestó con tres palabras. El insistente yo. El insistente yo. Wow, eso es verdad, ¿no? Porque uno de todos puede escaparse, de todos puede esconderse, pero no de uno mismo. Entonces, cuando uno no está contento por dentro, no acepta su realidad espiritual desde dentro. De verdad que sí, es muy complicado la vida. Muy bien, amigas. Entonces, aquí estamos con Carolina y Anubia. Por favor, Carolina, ¿qué dices tú sobre eso de desarrollo de cualidades espirituales? Yo opino que cuando uno desarrolla las cualidades espirituales, uno sin duda logra la felicidad. Porque ahí, como decía Silvia, la libertad y liberar tu yo, te ayuda a ser feliz porque empiezas a conectarte con la magia que hay arriba, en el otro lado, en el cielo. Ya no caes, no miras hacia abajo, no miras hacia la tierra, no miras hacia lo mundano. Si no, tu alma empieza a limpiarse, se empiezan a levantar los velos que tenemos ante los ojos, y uno logra gozar la vida con poco. Y cuando vienen las pruebas, uno está más fuerte. Entonces, yo a los amigos los invito de corazón a que nos pongamos conscientes. Esta época es la época de la conciencia, la época del despertar. Ya no es la época del que estamos mirando para el lado, sino la época de estar mirándonos siempre a uno mismo y mejorar día a día cada uno. Y la cualidad que a mí me gustaría nombrar hoy día, que voy a sumarme un poquito a lo que dijo la Silvita, es la compasión. Qué lindo. La compasión hacia los demás. Yo encuentro que hoy día el mundo está tan caótico, está tan dividido, porque estamos, no sé, como los pros que creen en esto, creen los que creen en allá. Entonces, estamos como todos separados. Entonces, la compasión, más la delincuencia que estamos viviendo, más a veces los políticos que no se unen a este camino. Entonces, estamos muy críticos. O sea, prendemos la radio y empezamos a criticar. Prendemos la televisión y empezamos a criticar. Vemos a una persona en una tienda y empezamos a criticar, porque todo nos molesta. En esta época todo nos molesta. Entonces, si empezamos a desarrollar la compasión y empezamos a entender que cada persona es diferente, que cada persona tiene una historia, que a lo mejor hasta un delincuente prefiere estar en la cárcel que en sus propias casas. Porque a lo mejor en la cárcel recibe comida, recibe remedio, recibe visita. En cambio, en sus casas no. Entonces, hay que tener compasión que cada uno de nosotros traga una historia y empezar a desarrollar eso. Y algunas como aristas que podríamos desarrollar es teniendo un lenguaje amable, es tener actitudes cortes, es ser cortes, andar con una alegría, el irradiar esta alegría, el dar el paso a una persona así bien apurada, el estar consciente si una persona necesita que levantemos la mochila, que se la levantemos. Miremos al lado para poder ayudar. También es la caridad. Practicar la caridad. No dar lo que nos sobra, sino dar lo que nos gustaría que nos diera. La unidad. Importantísimo la unidad en estos tiempos. De no andar, miren aquí estamos Argentina, Perú, Colombia, Chile, imagínense qué maravilla. Y estamos todos juntos y somos cuatro mujeres hoy día que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ya no existen los países. Somos un solo país, la humanidad es un ciudadano. Somos el planeta Tierra. Hoy día somos terrícolas. Es verdad. Por último, el último tip es cuidado con los enfermos. Visitarlo, amarlo, no criticarlo. Hoy día, no sé, con la tercera edad, de repente somos tan injustos. que mi mamá está todo el día quejándose, que le duele. Chuta, la verdad es que sí que le duele porque viene con una vida cargada de emociones, cargada de sufrimiento. Entonces, tener compasión con los enfermos, ir a visitarlos, ir a quererlos, darles, etcétera. Entonces, hoy día a mí, por lo menos, estamos trabajando la compasión. muy valiosa. Realmente, lo que dijo Silvia sobre libertad, liberarse del ego es lo máximo favor que podemos hacer a nosotros mismas. Y después, lo que tú estás contando, es cierto. El problema es que siempre estamos en esta, en esta cárcel, esa prisión del yo. y como tú dices, en lugar de ir criticando al mundo, uno tiene que ir evaluándose, ¿no? Como dice Baja Ola, pídete cuentas cada día, no cada año, ni cada mes, cada día, antes que seas llamado Rendiles. Uno tiene que, un poquito, prestar atención a este yo egoísta, dominarlo, controlarlo, y más bien, desarrollar esa compasión que estás explicando, ese amor al prójimo, que también Jesucristo hace dos mil años, más que dos mil años antes, lo dijo. Amor al prójimo, visitar a los enfermos. Y olvidé al inicio del programa decir, felices a Yameha, porque se ha iniciado hoy día, hoy día 24 hasta 28 de febrero, coinciden con días festivas, una gran celebración en la comunidad mundial Baha'i, en todas partes del mundo, estamos celebrando los días de caridad, de generosidad, de hospitalidad, de dar amor, afecto, de prestar atención a los enfermos, prepararnos espiritualmente para entrar en el mes de ayuno, que es un 19 días, último mes del año Baha'i, para entrar. Y justamente lo que están compartiendo aquí mis amigas sobre la compasión, por ejemplo, ahora hay muchos hogares que están con problemas por el contagio de virus, en pandemia, necesitan afecto, necesitan ser generosos, ver si algún vecino, algún conocido o desconocido, necesita un remedio, necesita unas palabras, ¿no? Aún las palabras también son tan valiosas de consuelo para que le da tranquilidad a su alma, debemos estar dispuestos de dar. Debemos después, como dijo también Carolina, no dar lo que nos sobra, sino dar con amor lo que sabemos que puede remediar, puede ayudar en algo, ¿no? A lo que necesita. Bueno, muy valioso, yo quiero volver a escucharles mucho más, pero también que Nubia, que está aquí desde Colombia, querida Nubia, ¿quieres también compartir sobre cualidades espirituales? Por favor. Claro, claro que sí, Asa, muchísimas gracias y de verdad han hablado de cualidades que son muy, muy importantes y que podemos empezar a desarrollar, ¿no? Bajaola dice que los frutos del árbol del hombre siempre han sido y serán las buenas acciones un carácter digno de alabanza. Entonces, un ratito que... Ahora, cuando en las casas hay dos, tres computadoras y los chicos de estudios, todos cruzan, no te preocupes. Estamos bien, entendemos, no te preocupes. Entonces, entonces, Bajaola dice eso, ¿no? que esas cualidades espirituales son los frutos de estos árboles. Nosotros somos como esos árboles que crecemos, nos desarrollamos y tenemos unos frutos. Esos frutos son los que hay que compartir. Los frutos de un árbol siempre son dulces, siempre son fragantes, siempre nos traen alegría. Entonces, eso es lo que nosotros debemos dar. ese es nuestro propósito, desarrollar esas cualidades espirituales y compartirlas con todas las personas que están a nuestro alrededor. Esas cualidades nos ayudan a desarrollar este viaje por la vida, pero también nos ayudan a vislumbrar ese mundo espiritual al que finalmente es la verdadera vida, ¿no? Él debe ser como el centro y el eje que nos mueve. Dice que nosotros debemos cultivar el perfeccionamiento de una conducta y de un carácter, ¿no? Esas son dos condiciones muy importantes en el ser humano, el carácter. Hay veces que tenemos un carácter débil, un carácter fuerte, un carácter activo, pero debe ser moderado siempre y la moderación debe ser como el equilibrio que debemos tener en cada son cualidades que los seres humanos tenemos el privilegio de desarrollar. Los animales a comparación son seres que desarrollan su instinto. Nosotros tenemos pensamiento, tenemos mente, tenemos intuición, tenemos libre albedrío y eso nos ayuda más la guía de una manifestación siempre nos va a ayudar a desarrollar estas cualidades. Es lo que nos debe adornar. Nosotros cuando nos bañamos, cuando nos cambiamos de ropa, pensamos en que nos vamos a poner una hebilla, un peinado, un maquillaje que vaya con nuestro vestido, pero realmente nos olvidamos de las cualidades que son las que nos deben adornar. Baha'u'lladis Abdu'l-Baha dice debemos esforzarnos incensantemente y sin descanso para lograr el desarrollo de la naturaleza espiritual del hombre y empeñarnos en una potable energía para hacer avanzar a la humanidad hacia la nobleza de su verdadero y destinada posición. Las cualidades espirituales están dentro de una matriz creciente como el amor y el conocimiento y de conformidad con la ley divina. Al permitir esto, nuestras mentes y nuestros corazones van desarrollando porque es una constante y esto se genera desde nuestra casa. No podemos decirle a nuestros hijos oiga, sean respetuosos si en nuestro hogar no hay respeto. No podemos decirle a nuestros hijos sean compasivos si cuando llega alguien a nuestra puerta se la cerramos. No podemos enseñar lo que no tenemos, lo que no hemos desarrollado. Entonces es muy importante desarrollar, aplicar y practicar esas cualidades espirituales y el primer lugar donde las desarrollamos es en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestro entorno. Bajaola nos invita a que desarrollemos esos y que nos demos a conocer a todos los que estén a nuestro alrededor. Gracias. Nubia querida, sí, cierto, de verdad que la familia es el laboratorio de la sociedad, lo que los hijos aprenden en la casa lo llevarán después en su vida social, ¿no? incluso en su matrimonio, en su trabajo en futuro, porque ahí es donde aprenden y lo practican y necesitan modelos, como muy bien has dicho Nubia, necesitan modelos porque no puede ser que escuchan una cosa y vean otra cosa en la actitud de los padres. Bueno, aquí en radio entramos en un espacio comercial, pero por Zoom vamos a ir continuando y cuando regresamos a radio vamos a hacer un resumen para nuestros radio oyentes bien amigos ya volvemos con ustedes pero aquí continuamos nosotros conversando sobre ese tema tan tan hermoso Silvia tiene algo para compartir por favor no, quería comentar que con lo que mencionó Nubia del ejemplo el ejemplo es fundamental porque lo que uno hace tapa cualquier cosa que uno diga o sea cualquier cosa que uno diga queda sin valor si uno no lo hace ¿no cierto? y después el tema de la familia porque la humanidad nosotros decimos queremos mejorar la humanidad queremos hacer algo o sea no necesitamos irnos a la China al otro lado del mundo o sea que la humanidad empieza con el que tenemos al lado o sea que tenemos que empezar con nosotros y con la familia que es lo que tenemos más cerca a practicar todas estas cualidades y hay un tema interesante que bueno que tiene relación con la libertad que habíamos estado mencionando antes comentaban que cuando un periodista en ese viaje de Abdul Bajá occidente un periodista del Globe de Nueva York visitó Abdul Bajá le dio este mensaje dice diga a mis seguidores que no tienen enemigos que temer ni adversarios que odiar el único enemigo del hombre es él mismo o sea que nosotros las batallas las tenemos que hacer con nosotros mismos ¿no es cierto? bueno y también el tema de ahí viene involucrado el tema del egoísmo ¿no es cierto? dice que el amor propio decía Abdul Bajá es una característica extraña y la causa de la destrucción de muchas almas importantes en el mundo si el hombre estuviera imbuido con todas las buenas cualidades siendo todavía un egoísta todas las demás virtudes desaparecerían a la larga llegaría a ser peor y también comentó en otra oportunidad que en el futuro o sea que la humanidad es como que va como en la escuela ¿no? que vamos de grado en grado vamos pasando de grado en grado y aprendiendo aunque parezca mentira ¿no? pero dice que en el futuro las palabras yo mí y mío serán consideradas como profanas bueno muy interesante muy interesante Silvia de verdad que muchas gracias por compartir es cierto porque vivimos en un mundo ahora cada vez más individualista más egoísta yo primero yo segundo yo tercero entonces todo el mundo como tiene que girar alrededor de mis deseos mis caprichos muchas veces ¿no? por eso tenemos un mundo tan dividido como decía Carolina es una vida realmente dividida porque cada uno quiere jalar hacia su lado cuando liberamos de este ego estamos uniéndonos es algo que va a suceder como algo orgánico ¿no? todo se va a ir como encajando en su lugar cuando dejamos de ese ego por eso que Abdul Bahati pone tanto énfasis de dejarnos al lado el ego ¿no? eso es una es un tema muy importante mientras uno está pensando solo en sí está alejándose de otros y cuando nosotros nos concentramos que mi bien está en bien de mi entorno de la gente que como muy bien dices no hay que ir hasta China sino empezar desde la familia nomás estaremos haciendo algo y creo que estamos regresando a radio ¿sí? don Miguel estamos ya en radio bueno es un poquito resumen para los amigos que no que no nos acompañaron por unos cuantos minutitos en radio y ya estamos devueltos en su programa Perlas de Sabiduría un programa auspiciado ¿sí? recién sí señora disculpe 10 segundos 10 segundos ok ok me avisas bueno entonces tenemos ese lapso como estamos aprovechando también para grabar para Facebook a veces nos cruzamos unos cuantos cuantos ok adelante adelante gracias bueno amigo ya hemos vuelto en su programa Perlas de Sabiduría estamos aquí auspiciado ese programa maravilloso que trae muchas muchos conocimientos que no se consigue por cualquier lado de no ni en los libros de universidades ni nada porque son de de primer mano lo que viene de Dios para esa época es es un programa de la comunidad Baha'i de Seneguía que viene con muchísimo cariño trayendo las novedades que Dios envió compartió a través de Baha'u'llá el fundador de la fe Baha'i en esa ocasión en este programa estamos con unas amigas maravillosas hermosas de Silvia desde Argentina Carolina desde Chile y Nubia de Colombia pero y yo de aquí de Seneguía tratando un tema que de verdad es lo más importante que podemos tener cada uno de nosotros es saber por qué estamos aquí porque el árbol se siembra aquí las raíces están aquí y bueno como la mayoría de las personas que nos que nos escuchan son creyentes de algún sistema de creencia algún religión algunos incluso de bueno sin un nombre un título pero sí hay esa creencia que el ser humano no es un ser que nace aquí muere aquí y se acaba la vida sino la vida sigue en los otros mundos espirituales los mundos de Dios o como queremos llamarlo entonces aquí se siembra la semilla y aquí nace ese árbol con raíz pero muchas veces no vemos frutos hojas flores aquí mismo sino más adelante la belleza quiero decir de nuestras bondades de nuestra veracidad honestidad amabilidad excelencia creatividad de muchas otras virtudes de justicia de misericordia de perdón posiblemente no vemos el fruto aquí porque muchas veces como he trabajado el tema de virtudes me decían ay pero muchos que mientan aquí son más exitosos aquí llamamos éxito ¿no? ¿cómo estamos? ¿cuál es nuestro balanza? ¿con qué estamos midiendo? claro muchas veces uno no ve el resultado aquí y por eso piensa que no vale la pena pero justamente estamos hablando de de las de las virtudes que se nos trascienden hacia una dimensión superior de lo que estamos aquí viviendo en la vida terrenal y Silvia estuvo hablando sobre esa libertad que debemos tener de nosotros no usar la palabra yo mío esos poco a poco van a ir desapareciendo del del vocabulario del ser humano en su edad de madurez porque ahora como todavía estamos como los niños ¿no? que todo es mío el juguete es mío y yo todo es mío y lo que yo quiero pero mientras uno va a ir madurando aprende desprenderse y aprende compartir aprende dar el buen uso de sus cualidades entonces el ego va a ir ser dominado cada vez más ¿no? muy bien ¿qué más deseas compartir? Carolina me encantó ese tema que tú estabas hablando de la felicidad que es una virtud maravillosa posiblemente puedes ir ampliando un poco más para nuestros radio oyentes por favor yo creo como decías tú la gente realmente se pregunta ¿para qué sirve ser bueno? ¿para qué sirve ser generoso? ¿para qué sirve? y a lo mejor mucha gente no lo logra ver pero cuando vayamos desarrollando cada vez más yo creo que sí se puede ver aquí mismo o sea yo creo que la felicidad se alcanza viviendo el hoy se alcanza viviendo el presente se alcanza no poniendo la felicidad afuera sino adentro porque como muchas veces en nuestras charlas con con mi amiga María Elcán hemos hablado de la felicidad y la felicidad dura por instantes porque siempre la ponemos afuera por ejemplo yo estoy ahorrando dos, tres, cuatro años platita para comprarme un auto me logro comprar mi auto estoy tan feliz pero estoy en las nubes en las nubes así no doy más de felicidad y ya a la semana a las dos semanas empiezan los problemas pues fui al mall y me rayaron el auto el TAC me sale carísimo la benzina entonces toda esa felicidad que a mí me hacía sentirme vivo se empieza a ir entre medio de nuestros dedos y así los humanos somos con todo lo ponemos en el viaje lo ponemos en las vacaciones lo ponemos en el auto lo ponemos en la casa lo ponemos hasta en el matrimonio me voy a casar y voy a ser feliz porque al fin salgo del infierno de mi casa y no se dan cuenta que están eligiendo un marido pésimo y que lo único que les va a traer infelicidad ¿por qué? porque estamos poniendo siempre todo afuera entonces el secreto está dentro la felicidad se vive con lo que uno desarrolla con lo que uno es capaz de lograr no sé ser agradecido me encuentro que la felicidad va de la mano con el agradecimiento o sea tener una sopa para comer aunque a lo mejor no sea un filete tenemos una sopa podemos alimentarnos tenemos vitaminas entonces eso es como el secreto de la felicidad el mirarlo adentro y no ponerlo afuera sí perfecto yo creo que estoy totalmente de acuerdo porque cuando y como tú dices cuando uno pone afuera porque también está comparando comparando con otros pero cuando tú no miras el resto sino realmente lo que a ti te satisface aquí te tiene cómodo ¿no? te sientes cómodo con ti mismo te sientes bien y otra cosa también de lo que tú decías que la gente confunde el placer con felicidad porque una cosa es placer que es momentáneo que es como cumplir una como compra de algo recibir un regalo cositas ¿no? esos son placeres bueno está bien pero eso no es felicidad porque la felicidad es algo mucho más profundo es una virtud que uno lo encuentra en gratitud en desprendimiento en aceptación en amor ¿no? en perdón en todas esas cualidades porque yo siempre digo las virtudes son como un collar de perla ¿no? todas relacionan uno con otro si cortas uno se desconecta todo no hay que hay que tener esa interrelación entre las virtudes y eso ayuda a mantener el otro fortalece el otro ¿no? por ejemplo cuando uno es veraz también es honesto también va a ser amable también va a ser justo entonces tiene una relación maravillosa ¿no? por eso bueno por eso Dios ha dado todas esas virtudes porque muchas veces en cuando uno bueno ha leído en otros escritos sagrados de tiempos anteriores que Dios nos ha creado al ser humano en su imagen y semejanza mucha gente la gente se ha imaginado a Dios como un ser humano con manos ojos oídos ¿no? pero como Baha'u'llá lo explica tan hermoso que se está hablando de esas cualidades y atributos de Dios ¿no? que potencialmente todo ser humano está dotado está con esa herencia yo digo esa herencia divina que tenemos esas cualidades en potencia y estamos aquí para desarrollarlo por lo tanto justo nuestro tema de hoy que es desarrollo de esas virtudes para ir acercándonos a Dios asemejarnos cada vez un poquito claro que nunca vamos a llegar a perfeccionarnos pero paso a paso poco a poco día a día podemos ir mejorando un poco Nubia queremos escucharte más sobre desarrollo de las cualidades espirituales Abel ¿qué nos cuentas? gracias por favor bueno siempre he pensado y me he hecho esa pregunta ¿de dónde obtenemos nuestras cualidades espirituales? ¿no? entonces siempre una perecona sí ¿de dónde de dónde salen esas cualidades? entonces dice que estos atributos de Dios esas profundas cualidades espirituales que nos hacen reflexionar sobre la interacción de Dios con nosotros y con toda la creación son como huellas de la esencia de nuestro creador que podemos encontrar estos atributos divinos dentro de las oraciones dentro de los escritos sagrados de todas las religiones y en diversas formas cuando nos estamos refiriendo a Dios como el todopoderoso debemos reflexionar sobre estos atributos uno por uno y enfocarnos en esas características particulares que tiene nuestro creador mirar profundamente dentro de nosotros mismos prender esos atributos sagrados dice que nos permite examinar nuestro propio sentido de fortaleza interior nos ayuda la misericordia la generosidad la bondad el conocimiento la sabiduría el perdón la compasión que estas cualidades potenciales están dentro de nosotros que se reflejan esos atributos de Dios y que son como explican las enseñanzas Baha'is la imagen de Dios está reflejada en nosotros y hay una palabra oculta de Baha'u'llá que dice dar y ser generosos son atributos míos dichoso aquel que se adorna con virtudes esta es una palabra oculta maravillosa que fue escrita por Baha'u'llá hace más de 170 años y que todas juntas estas cualidades forman la colección de virtudes que los buscadores espirituales intentan incorporar en sus vidas bueno ya conocemos muchas de esas virtudes como la amabilidad la excelencia la fidelidad la generosidad la justicia el amor la reverencia la unidad que la mencionaba nuestra querida amiga Carol ¿no? entonces dice que por mencionar algunas los profetas de Dios nos han dicho repetidamente que nos esforcemos por cultivar estas cualidades porque van a beneficiar nuestro desarrollo espiritual individual estas virtudes también forman la base firme donde construimos familias exitosas y en última instancia construyen los cimientos morales de la sociedad entera dice en verdad el fruto de la existencia humana amor de Dios por cuanto ese amor es el espíritu de vida y la gracia eterna esto es un pasaje de contestación a unas preguntas que le hicieron al amado maestro Abdul Baha voy a a terminar con esta esta cita que me parece lindísima es también de la promulgación sobre la paz y tiene que ver con ese material que estamos hablando todo esto es producto de la civilización material por lo tanto aunque el progreso material promueve propósitos buenos en la vida al mismo tiempo sirve a fines malignos ahora considerando que los profetas de Dios han contribuido a la moral humana Jesucristo convocó a todos a la más grande paz a través de la moral pura si los preceptos morales y los fundamentos de la civilización divina se uniesen con el avance material del hombre no cabe duda de que la felicidad del mundo humano sería lograda y desde todas direcciones sería anunciada las buenas nuevas de la paz sobre la tierra entonces la humanidad alcanzará un progreso extraordinario la esfera de la inteligencia humana será inconmensurable expandida aparecerán invenciones maravillosas y el espíritu de Dios se revelará a sí mismo todos los hombres se asociarán con alegría y fragancia y la vida eterna será conferida a los hijos del reino el poder de lo divino se hará efectivo y el aliento del espíritu santo penetrará la esencia de todas las cosas por tanto la civilización es material y divina misericordiosa o misericordiosa deben progresar juntas hasta que las más elevadas aspiraciones y deseos de la humanidad se realicen gracias gracias novia sí realmente lo que ha traído Baha'u'llá es un océano de conocimiento Baha'u'llá no ha traído un libro pequeño decir solo hagan esto porque él ha venido para bueno no quiero entrar en este bueno es un tema muy amplio de las eras de los ciclos que vienen etapas de la vida de la humanidad como niñez adolescencia que nosotros decimos perejóvenes o adultez entonces estamos en la entrada de esa edad de adultez del ser humano ya la humanidad ha pasado la etapa de niñez y estamos justo terminando esa turbulencia de esa edad de adolescencia para entrar en adultez por eso que es como un niño cuando está en primaria tiene libros y enseñanzas muy muy de acuerdo de su edad de su etapa de su vida pero cuando entra en universidad ya tiene otros conocimientos mucho más amplios por eso que Baja Ola ha traído enseñanzas que durarán por muchísimos muchísimos siglos unos inicios de 500.000 años que por mil años vamos a tener esas enseñanzas pero realmente están poniendo las bases para la civilización humana en 500.000 años en adelante no podemos esperar menos que tengamos tantos tantos escritos y revelaciones lo que Baja Ola como portavoz de Dios ha traído para la humanidad muy bien gracias por compartir eso otra cosa que de repente podemos también aquí relacionarlo un poco porque la comunidad Baha'i la comunidad mundial Baha'i en todas partes este año estamos bueno en noviembre todavía estamos conmemorando 100 años de ascensión de Abdul Baha que fue hijo de Baha'u su sucesor de Baha'u el ejemplo más perfecto el maestro en verdad el modelo de nuestra vida a quien tenemos que mirar y ver cómo él vivió cómo él actuaba su comportamiento su reacción hacia todo lo que la vida todo el sufrimiento que la vida le dio todo lo que podemos imaginar él lo ha sufrido de persecución de bueno maltrato prisión hambre todo guerra todo lo ha pasado pero cómo él reaccionó ante todo esto algunas Silvia nos compartió por ejemplo su humildad es una de las cualidades que más adoro yo en él esa humildad esa sencillez ese ese corazón tan grande entonces nosotros los Baha'is tenemos a él como modelo para desarrollo de nuestras cualidades espirituales la vida de él los relatos de su vida que nosotros vamos a tratar este año compartir en este programa poco a poco relacionado con el tema que vamos a tratar nos ayuda a tener un modelo porque ahora los jóvenes cuáles son los modelos de la vida o son políticos o son artistas de cine o son futbolistas son personajes que ellos lo ven y cómo quieres ser cuando eres grande esa es la pregunta que nos hacían cuando éramos pequeños cómo quieres ser como este tío tía como ese artista como esto otro entonces esos héroes realmente esos modelos de vida ahora estamos en escasez de esos modelos dignos de seguir en la sociedad y lo que desarrollo de virtudes nos ayuda para dar un ejemplo no de repente de perfección pero de de intento de de hacer un esfuerzo de cada vez ser mejores personas primero en nuestro casa después en todo entorno yo siempre digo por muy pequeño que sea nuestra luz lo que irradiamos realmente con estos comportamientos en una noche oscura es como una vela pequeña igual tiene algo de luz un entorno de por muy pequeño que sea lo va a iluminar entonces nosotros tenemos que iluminar irradiar luz en nuestras comunidades en nuestro barrio y tratar de ser las personas que la queremos que nuestros hijos y nuestros nietos sean Silvia por favor tenemos unos cuantos minutos y me encantaría escucharlos después para también despedir por favor Silvia su micrófono está apagado por favor quería compartir dos cosas a Sam pero uno una cosa muy importante hay un texto pequeño que dice considerad al hombre como una mina rica en gemas de valor inestimable solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos quiere decir que todas estas cualidades de las que estamos hablando todos los seres humanos de la tierra las tienen dentro de sí o sea que todos los esfuerzos que hacemos todos ¿no es cierto? desde nuestras distintas creencias es para acompañarnos a desarrollar esas cualidades que ya están dentro de de cada uno de nosotros o sea que desde los niños los adultos todos y en especial si vemos los niños tienen todas esas cualidades y nosotros no tenemos que agregarle cosas solamente tenemos que acompañarlo para que las desarrollen ¿no es cierto? entonces así mirándolo de ese modo la tarea se ve más sencilla porque ya está todo hay que pulir nomás y acompañar ¿no es cierto? ahora no sé si tengo si me alcanzará el tiempo para contarles una historia justamente de Abdul Bajá que estaba de cuando estaba en la prisión o sea que él estuvo en la prisión de Aca o San Juan de Acre que era la peor prisión de Medio Oriente ¿no es cierto? en ese momento hasta 1908 y bueno vivió 40 años en Aca o sea un lugar muy muy pobre con mucha miseria y muchos problemas no sé si alcanzaré o en otra oportunidad un ratito bueno sí creo que sí capaz que sí bueno es una historia que contó una una amiga Bajá de esa época ¿no? que se llamaba Corín Tru y fue en 1907 ¿no? ella fue a Aca a visitarlo a Abdul Bajá y ella fue una de las muchos que sintieron profundamente emocionadas por el amor de él el amor que demostraba tan claramente en todos los actos de caridad que hacía y en especial le llamó la atención uno que tenía como costumbre hacer los días viernes los viernes por la mañana dice que desde su ventana vio como doscientas o trescientos hombres mujeres y niños que estaban reunidos era una multitud que solo puede imaginarse en un lugar como ese había gente enferma débil paralíticos con una miseria terrible como la que había en ese momento había bueno todos pobremente vestidos un hombre tenía ropa hecha con una colcha de parches o sea que esto es lo que ellas nos cuentan con arpillera bueno dos o tres de los creyentes que estaban con el maestro se le pedía lo acompañaban y se le pedía a la gente que se pusieran en orden así en dos en dos lados en dos lados para que fuera pasando Abdul Baha entonces era dice comenta que era una visión para no olvidar nunca el ver al maestro yendo de uno a otro diciendo algunas palabras de alabanza o amabilidad para animar a cada uno con algunos se paraba para preguntarle por su salud les daba palmaditas en la espalda a estos pobres esta gente que estaba con mucha miseria y de vez en cuando le veíamos hacer salir a alguien con las manos vacías esto es lo que más me impactó de esta narración y lo censuraba por su pereza o sea que aunque esté en la miseria aunque tengamos pocas herramientas una cosa grave para nuestra alma es la pereza que clara y musical sonaba dice su voz mientras le iba de uno a otro dando y alabando los hombres que lo acompañaban mantenían el orden con gran amabilidad pero con firmeza y cuidado de que cada uno pasara tan pronto como hubiera recibido algo del maestro dice donde en este mundo puede alguien copiar tal escena como la que tiene lugar cada viernes por la mañana en el patio del maestro en Ata él mismo era un prisionero del gobierno turco y ha vivido como un prisionero o en el exilio desde que tenía nueve años bueno pero lo que me llama la atención no es cierto que siempre tenemos aunque estemos en la miseria cosas para hacer o sea que nunca tenemos que detenernos siempre tenemos que estar en movimiento y siempre podemos asistir a alguien gracias que lindo que grandes lecciones en verdad en hechos tan sencillos pero que grandes lecciones por supuesto porque Dios ha dotado a cada ser humano con cualidades con dones con talentos y si no lo descubrimos estamos como como un tesoro sin explorar ¿no? eso es y una cosa también que hay que tener en cuenta que esos dones y talentos no se me han dado a cualquiera de nosotros no han dado para nosotros han dado para desarrollar y ponerlo al servicio de la humanidad entonces cuando no lo desarrollo no solamente estoy privándome yo misma sino estoy haciendo privar a todos que necesitan y debería ser mi contribución a través de ese don talento conocimiento lo que sea entonces uno no debe hacer las cosas solamente por sí sino por bien de otros bien en pocos minutos que tenemos quisiera escuchar también algo más de Carolina de Nubia antes de despedirnos que de de nuestro radio oyentes porque ya estamos casi con la hora por favor Carolina algo para muchas gracias a que no nos porque hay veces que esto se nos hace muy grande es un problema o cómo voy a no está muy lejos y la gente se desmotiva porque lo encuentra que está muy lejano entonces tenemos que partir siendo simples no siendo tan graves en la mañana despertándonos conectándonos así abriendo los ojos empezar a conectarnos quizá alguna meditación alguna oración dar las gracias por haber despertado elongar es muy importante para el cuerpo que elonguemos porque si no el cuerpo se siente como rígido y después nos duele todo y con el dolor nos cuesta ser felices es verdad entonces elongarnos tomarnos nuestros vasitos de agua hidratar nuestro cuerpo yo veo a mi perro que es tan sabio porque lo primero que hace se empieza a estirar después va toma agua es verdad hay que seguir un poco más ser más simple con nuestros animalitos y despertarnos y tratar de despertar feliz y pongámonos día a día poco a poco metas hoy día voy a tratar de ser más paciente y ser consciente y todo el día tratar de estar paciente la vida nos va a ir poniendo pruebas porque aquí nos hacen trama todo el rato nos van a empezar a las dos horas y nos van a llamar y que vamos a perder la paciencia prueban permanentemente pero ahí es donde tenemos que volver al centro volver a recuperar la paciencia si no equivocamos no importa seguir pero lo importante es que la vida es un juego no hay que tomarlo tan en serio hay que ser más simple no tan grave y más sueltecitos así no ser tan flexible entonces los invito a su casa a que jueguen conéctense amen y amense ustedes mismos que desde ahí se parte gracias muy buen tipo muy bien y tienes toda la razón no hay que tomarlo tan rígido la vida hay que tener esa flexibilidad eso es maravilloso y que la felicidad es una decisión hay que tener determinación tomar esa decisión y decir bueno hoy en día intento esa virtud o esa semana y hacerlo y punto ¿no? y hacerlo porque hay veces que estamos tan preocupados de lo que hay en el más allá de lo que hay en la muerte y no sabemos vivir esta vida entonces ¿de qué nos preocupamos que hay en el otro lado si no hemos aprendido a vivir esto? es verdad totalmente de acuerdo gracias Carolina Nubia querida para terminar ¿quieres decir algo? bueno dice que redondeando un poco a mí me llama mucho la atención el término erocentrismo me llama ese orgullo que tenemos los seres humanos y que vivimos en todos los estamentos de nuestra sociedad ¿no? dice que esto es el mayor de los peligros en este proceso en toda la vida que ese refinamiento gradual del carácter está la hipocresía está la superioridad y el orgullo o sea son tres digamos como debilidades del carácter no vamos a llamarle cosas negativas pero pero sí afecta mucho el carácter ¿no? y dice que son rasgos que distorsionan toda esa empresa espiritual y socavan su cimiento Baha'u la ha escrito y es lo que con lo que quiero concluir una palabra oculta que yo creo que podemos compartirla con todos los amigos y nos va a ayudar a entender el tema dice oh hijo de los hombres ¿acaso no sabéis por qué os hemos creado a todos del mismo polvo? para que ninguno se enaltezca a sí mismo por encima del otro en todo momento ponderad en vuestro corazón como habéis sido creados puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia os incumbe ser como una sola alma caminar con los mismos pies comer con la misma boca y habitar en la misma tierra para que mediante vuestros hechos y acciones se manifiesten los signos de la unicidad y la esencia del desprendimiento desde vuestro más íntimo ser este es mi consejo para vosotros oh concurso de la luz prestad atención a este consejo para que obtengáis el fruto de santidad del árbol de maravillosa gloria entonces esa es la parte que yo creo que nos ayuda hoy a trabajar cómo manejar ese orgullo cómo manejar ese egoísmo cómo manejar esa arrogancia y esa susceptibilidad de carácter que a veces no nos permite disfrutar de este maravilloso proceso de desarrollo de cualidad entonces la invitación es esa a ponernos una meta como decía Carolina como decía mi amiga Silvia es ponernos una meta que voy a hacer hoy como soy responsable de mi comportamiento ante los demás el respeto yo pienso que es el más importante y es la cualidad a la cual invito a que trabajemos gracias muchísimas gracias realmente muchas gracias por sus contribuciones su generosidad de compartir espero que no sea última vez que aquí nos visitan y Silvia Carolina que es primera vez además que por favor preparen temas para compartir con nosotras con nuestros radio oyentes y seguidores del Facebook y canal de YouTube de la comunidad quiero decir a nuestros amigos radio oyentes si algún programa han perdido pueden verlo o seguirlo por el Facebook de Comunidad Bajaí Seneguía Lima Perú o también el canal de YouTube de Comunidad Bajaí Seneguía Lima Perú muchísimas gracias fue hermoso estar con ustedes espero tenerlos más en este programa Perlas de Sabeduría realmente muy agradecida un abrazo y mejores deseos para justamente esos días de festividad de Ayamihá días intercalares que posiblemente próxima semana podemos hablar sobre ese tema que es el ayuno que es esta festividad y un poco sobre el calendario Bajaí hasta luego queridos amigos nos vemos nos vemos y hablamos y escuchamos adiós hijito lindo es tu nieto ¿no Silvia? mis nietos mis nietos que lindo gracias hasta luego adiós a todos adiós buen día buen día